¡Suscríbete! La última. Es algo importante que se debe hacer porque un ave enferma podría acabar con toda la parvada. ¿Qué llevas ahí? Para el paramixovirus y eso es para viruela en palomas. No sabía que las palomas debían ser vacunadas. Sí, las vacunaremos contra el paramixo y la viruela. Entonces, diviértete con la viruela de paloma. Yo no la quiero. Paso. He trabajado con muchas palomas. No necesariamente palomas mensajeras, pero en rehabilitación he trabajado mucho con palomas. Llevaré a Christine conmigo. No ha tenido la oportunidad de trabajar con muchas aves, así que está un poco nerviosa por lo de hoy. Pero esperemos que al final del día se sienta mucho más cómoda con ellas. ¿Estoy lista para las palomas? Supongo que sí. Muy bien, vamos a... Rocanrolear. Vámonos. Bueno, en general mi experiencia con las aves es muy limitada, ya que siempre he trabajado en clínicas de gatos y perros, así que... Bueno, las palomas en realidad no son tan difíciles de controlar. Lo único que harás es sostener algunas palomas. Acepto el reto. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias por venir. De verdad apreciamos que te hicieras tiempo. Nos emociona mucho mostrarles las palomas. Me parece bien. Excelente. Nos pusimos en contacto con el Dr. Bayer, creímos que era el indicado para mascotas exóticas. Observa aves y tiene mucha información y pensamos, es la persona que queremos traer. El bienestar de las palomas es nuestro objetivo en este momento. Hola, pequeñas. Tenemos siete en total. Tenemos dos huevos, uno pequeño que tiene un mes y un par que tienen tres o cuatro meses. Son muy divertidos, nos mantienen ocupados. Somos el hogar de Pigeon Express. En la época de la fotografía cinematográfica, un día se les ocurrió. Creo que podemos usar palomas mensajeras como una forma de hacer que nuestra película viaje rápido. Y fue único e interesante, pero todo aceleró nuestro proceso de entrega de fotos para el viaje de ese día. A medida que avanzamos hacia la era digital, lo que me emociona hacer es que nuestras palomas sean una parte de cada viaje. Tenemos campamentos durante el verano, tenemos a un grupo de niños que hacen una nota o escriben algo divertido y la paloma nos entrega esa nota en la mano. Es algo especial y único que pueden llevarse consigo. Muy bien, ¿quieres instalarte aquí? Sí, creo que podemos usar esta mesa. Las palomas tienen una mala reputación de que son sucias y defecan las estatuas. Pero las palomas son en realidad un ave muy inteligente. Pueden encontrar el camino a casa desde distancias realmente largas. La gente ha usado palomas para llevar mensajes durante siglos. Muy bien, creo que estoy listo. ¡Hagámoslo! ¡Ay no, está bien! ¡Ahí están! ¡Ay no! Tengo como un miedo irracional y desmesurado a las aves. Pero es algo que intento trabajar porque nunca sabes qué tipo de animales vamos a tener en la clínica. Esta de aquí quizás sea buena para que empieces porque es muy dulce. Ah, para mí creo que es cuestión de confianza. Queremos asegurarnos de no lastimar sus alas ni nada. Básicamente eso. Sostena a la criatura con cuidado. Sí, exacto. Está bien. ¿Quieres intentarlo? ¡Ah! ¡Hola, hola! Son rápidas, por cierto. Sí que lo son. Eso es. Muy bien. Debo irme. ¡Adelante! Tengo una. Muy bien, Christine. Bien por mí. Bien. Al ver los ojos, buscas que estén claros, que las fosas nasales estén despejadas, sin secreción nasal. Un buen estado corporal aquí. La clave es parte de la cresta del hueso de aquí. Si quieres que el músculo llegue prácticamente hasta acá, palpo las alas en busca de algo que no se sienta bien. Ahora palpo las articulaciones, los huesos. Revisamos la pequeña parte del abdomen que alcanzas ahí abajo, asegurándonos que no haya bultos. Vamos a poner algunas vacunas. ¿Y qué vacuna es esta? Es la del paramixovirus. El paramixovirus. Sosténla. Eso es de hoy. Así tienes la punta de las alas y las patas. Y las tienes relativamente inmovilizadas. Y esta es la de la viruela. La del paramixovirus es subcutánea. Esta es la de la viruela. Va sobre la piel. Y en unos días verás un poco de hinchazón en esta área donde le puse la vacuna. Cada especie parece tener su propio virus de la viruela. Y si los mantienes vacunados, no la contraen. Y no tienes que preocuparte de que toda la parvada se contagie de eso, porque perderías muchas aves. Ahora, supongo que voy a entrar sola. Tú puedes, Christine. Vamos, chicos. Este es un fanfarrón. ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré! ¡Ah, lo hiciste! Sí. Este es un ave muy blanca. Sí. Es un ave muy fuerte. Sí, es la que guía la parvada. Dentro de la parvada definitivamente se puede saber cuál está a cargo y cuál no. Hay un orden jerárquico y lo establecen con regularidad. Pero los más jóvenes, como cualquier adolescente, traspasan los límites y quieren subir en la lista. Tengo cuatro hermanas, así que me imagino cómo es eso. Cierto. Esta es una situación muy similar a la del orden jerárquico. Lo estás haciendo estupendamente, Christine. Debo ser honesto. Creo que aprende rápido. Soy la encantadora de aves. Lo eres. Ahora las liberaremos. Posiblemente van a salir. Estarán emocionadas de volar un poco y volarán en círculos hacia nosotros. Bien. Adelante, déjalas volar. Qué lindas. Y allá van. ¿Es su señal, chicas? Muy bien. Las palomas pueden volar a gran altura. Aquí vienen. Pueden volar hasta 120 kilómetros por hora y pueden recorrer cientos de kilómetros. En realidad, son un increíble animal atleta. Impresionante. Fabuloso. Las vacunamos y desde el punto de vista médico se ven saludables. En realidad no son tan malas. Me siento un poco mejor con mis habilidades con las aves. Y espero seguir así. Ahora mismo las palomas se ven muy bien, pero si alguna se enferma, dame un grito. Sí, así lo haremos, seguro. Buen día. Gracias y vayan con cuidado. Gracias.